Ahora si Todo con las manos para arriba Todo con las manos para arriba Ahora te enseño como es Fua A mover ese culo Todo ese culo A mover ese culo Todo ese culo Todo con las manos para arriba Todo con las manos para arriba Ahora te enseño como es Fua A mover ese culo Todo ese culo A mover ese culo Todo ese culo Levanten la mano Todos los solteros Los que están de fiesta y viven en bedo Levanten la mano Todas las solteras Las que no dejan ni una gota fuera A mover ese culo Todo ese culo A mover ese culo Todo ese culo ¿Dónde están las mujeres que mueven la cadera para abajo, para abajo? Muevala, muevala, muevala Muevala, muevala Muevala, muevala, muevala Muevala, muevala Muevala, muevala Muevala, muevala, muevala Muevala la cadera a mover ese culo todo ese culo a mover ese culo todo ese culo todo con la mano para arriba todo con la mano para arriba ahora te enseño como el a mover ese culo todo ese culo todo ese culo a mover ese culo todo ese culo levanten la mano todos los solteros los que estan de fiesta y viven en vero levanten la mano todas las solteras las que no dejan ni una gota afuera a mover ese culo todo ese culo todo ese culo a mover ese culo todo ese culo todo ese culo donde estan las mujeres que mueven la cadera para abajo para abajo muévala 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 muadala muévala muévala mu lateral mu Rising El Apaya Inés